¡Él es un descarado de primera calidad! Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este, tu canal, Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Corina Riva de Neira se molestó con Mario Har por coquetear con Tula Rodríguez. Eres un descarado. Que uno se da cuenta, ¿no? Que la mirada se desvía. ¿Cómo? Corina Riva de Neira no soportó ver a Mario Har cuando miraba a Tula Rodríguez mientras la conductora de En Boca de Todos bailaba frente al exintegrante de Estos Guerra. La modelo se molestó con su esposo porque se le fueron los ojos por la presentadora. La influencer venezolana intentó explicar lo que le incomodó del piloto de autos, pero no imaginó que Tula se acerque para lucir sus curvas. Dime si eso es necesario, preguntó la mamá de Larita Har. La modelo no dudó en invitar a la compañera de Majumantilla retirarse del set para seguir con la entrevista. Mario, ¿qué estás mirando? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Pasó Tula y yo estaba mirando la cámara. Ya. Pero Corina me ve. Mario, Mario, ¿qué estás mirando? Mario. Estoy mirando el camarógrafo. Corina piensa que te vido lejos. Ahora estoy mirando el monitor. Pero Corina tiene un superpoder que puede meterse en mis ojos y ver a dónde estoy mirando. La descarada. No, tú no. Yo también. No, no. Yo he hecho para ver cómo es. No, no, no. No me mientas. No, yo soy un preferido pasar así. Sí, pero ahorita lo hace. Mira. No, no es que no. ¿Tienes que hablar de eso de verdad? Sí, háblalo. El ambiente descarado, amor. Se le transporta a mis ojos. No, no, no. Se le transporta. Mira, una de las cosas que tiene Mario, defectos que odio con todo mi corazón. Bota, bota. Es que sea tan mirón, pero descarado. Porque se puede mirar. Sí. Yo miro también. Porque la belleza se admira. Gracias. Pero él es un descarado de primera calidad. Entonces, no me hagas hablar, Mario Jara. Así mismo, la modelo Corina Riva de Neira dio a conocer que no viviría con la mamá del piloto Mario Jara porque este sufre de mamitis. Siempre muy acertada en tu comentario. O sea, es muy real eso. Golpe bajo, ¿no? Golpe bajo. Yo creo que ninguno de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿O me equivoco? Yo viviría con tu mamá tranquilo. Hombre inteligente. Prácticamente vivimos con la mamá de Mario porque vive en el tercer piso. Ah, ya. Este, pero yo sí prefiero nuestra independencia porque, yo les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque él tiene un poquito de mamitis y ella un poquito de hipis. Ah. Entonces, ¿y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.